Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo con el cual Caleb Durward alcanzó el top 8 del Mythic Championship 5 el pasado fin de semana, bueno, el anterior fin de semana, mejor dicho, y es sorprendente porque es una baraja Junt Agro Sin Maso, Junt Midrange como la queráis llamar, pero una baraja Junt que sencillamente lleva todas las cartas buenas del formato y listo. ¿Os acordáis que alguna vez he comentado que los mazos llevan muchas raras, que cuántas raras llevan los mazos hoy en día? 20, 30, 40, 50 raras. Este mazo, fijaos, rara, 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 bueno, infrecuente, mira, la única infrecuente del mazo. Rara, mítica, 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 no sé si aquí hay alguna que, o sea, es decir, es decir, de las, todas las cartas del mazo son raras o míticas, excepto 3 cartas que son infrecuentes. Las tierras sí, lógicamente, un pantano, 3 montañas, 4 bosques y lo demás, rara, 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 rara. Este es un buen ejemplo de que el metajuego, de que este metajuego, de que este estándar está mal diseñado en el sentido de las frecuencias de las cartas, porque mucha gente no es el que le resulta imposible, económicamente hablando, montarse estos mazos. Es que este mazo en total lleva 4, 8, 10, 11. Lleva 49 raras o míticas de base, más luego el banquillo, claro. Pero bueno, no hablemos del banquillo porque vamos a jugar best of one. Vale, como digo, Caleb Durward jugó un mazo yunt agresivo con simplemente la mejor carta de sus colores en cada uno de sus respectivos costes, ¿no? Bueno, ventaja de cartas con el Guardián de la Cámara de Crecimiento, ventaja de cartas, o mejor dicho, manipulación de biblioteca con Juerguista de Rix Maddy, una copia random de Fin de la Legión para defenderse de los mazos de Cañón de los Muertos, que aún estaba permitido en aquel torneo y hoy en día ya no, aún así me gusta incluirlo, me parece una buena inclusión. En el coste 3, los Regisaurios Pútridos y los Rompechizo Rules, súper agresivos, intentando jugar el Regisaurio Pútrido muy al principio. Si puedes vaciarte la mano antes de jugarlo, mejor, pero si ves que puedes ganarle por meter un 7-6 en mesa, júgalo lo antes posible. Y los Gigante aplasta huesos por su versatilidad, primero como Chispa, haciendo dos daños a criaturas pequeñas para el oponente, y luego como un 4-3 bastante contundente por solo 3 de maná. Coloso, más 4-2 y arrollar, para que tus criaturas pasen por encima de las del rival o le piden por expresa un mazo de control. Lleva una copia random de Ceratops cambiante, que es que es muy buena, tiene protección contra azul. Y luego gana Prisa, Vigilancia, Arrollar, es un 5-4 por 4. Es una carta que encaja en este mazo, al igual que las 4 bestias buscadas. Especialmente buenas contra los Token, todos los dos de Cañadores Muertos, pero buenas de por sí, y por eso se siguen jugando. Así que no hay ninguna pega con esto. 4 copiazas de Engendro Escargano. Tiene mucho peso de coste de maná, quiero decir, este mazo. El Engendro Escargano muchas veces lo acabas jugando con Prisa, por la sorpresa y porque con toda la agresión que lleva este mazo le vas a haber dejado pocas vidas al rival cuando llegas al quinto turno. Y entonces muchas veces ganas gracias a él. Y Filo Ascua, que Filo Ascua hubo muchísimas copias en el top 8 de Filo Ascua, en el top 8 y en el torneo en general, por esa... es que hace muchísimo daño, ¿no? Pero es una carta... es un arma de doble filo. Si no tienes criaturas, no puedes jugarla. O aunque tengas criaturas, si te las matan o lo que sea, el Filo Ascua no hace su efecto. Entonces, es un arma de doble filo. No pensemos que gana sola automáticamente, sino que requiere un poquito de suerte. Más que un poquito de suerte, un poquito de posición en mesa. Y que el oponente no tenga una respuesta contra ella. Lógicamente, como todas las cartas de este mundo, ¿no? La base de maná, complicada. Complicada porque es una tricolor. Llevamos en total 24 tierras. Me parecen pocas para este mazo, ¿vale? Creo que Caleb Durward tuvo mucha suerte de hacer topocho con este mazo. Porque yo en este mazo, sinceramente, o llevo aceleradores de maná. Por ejemplo, Druidas del Paraíso o algo así. O sea, aceleración de maná en lugar de estas Guardianes de la Cámara de Crecimiento. O estos Juerguistas de Rix Maddy. Algún bicho que dé maná. O más tierras, 26-27 tierras. Es que fijaos los costes que tiene. Y necesitas llegar a estos costes para poder jugar el mazo, ¿no? Bueno, vamos a jugar un poquito en Ranked. A ver qué tal nos va. Ya digo, no le vaticino un gran futuro a este mazo. ¿Dónde estamos? El mazo de Caleb Durward. Aquí está. Una Junt Midrange o Junt Agro, como la queréis llamar. Super Random. No está en el metajuego, sencillamente, porque se la inventó para este torneo. Pero digo, tuvo suerte. Un torneo muy pequeño, de solo 68 jugadores. Entonces, puedes tener buena suerte. Ganas unas poquitas partidas. ¿Veis? Empezamos con Mulligan. Llevo una racha. Ya lo he comentado en los últimos vídeos. Llevo una racha últimamente que no gano una partida. Y que son todo el rato. Todo el rato, ¿eh? Mulligans a 5, a 6, todo el rato. Que es increíble. A ver, tenemos doble verde y uno rojo. Tenemos un solo maná rojo. Y el filoasco atarda bastante en entrar. Sobre todo con la mano que tenemos, así que me lo voy a quitar. Que el filoasco cuesta doble rojo. Y vamos a apostar por turno 2, 3, 4. A ver si sale más o menos la cosa. Voy a meter primero roja-verde en mesa. Porque todos los hechizos que tenemos son rojos-verdes. Y ninguno de ellos lleva negro. Así que de momento no vamos a necesitar el maná negro. Vale, él va a pensar que seguramente sea una Simic. Con Oko y Nisa. Seguramente al ver una tierra roja-verde va a pensar que somos una Gruul. Pero cuando salgan los regisaurios pudrios le vamos a pillar por sorpresa. Esos 7, 6 por 3 de maná. Oh, pues no. Él también es posible que lleve una Gruul. Una Gruul agresiva con Ladrón de los Ricos. ¿Qué le matamos? ¿Le matamos al Ladrón de los Ricos? ¿O le matamos al Colecista de Pieles? Creo que le va a matar al Colecista de Pieles. Que puede crecer mucho y ser una amenaza. En cambio esto es un 2-2. Que en el siguiente turno vamos a jugar un Rompechitos Rul. Y ya no va a poder atacar limpiamente. A ver, él ha visto que hemos pagado dos vidas. Así que ya se huele lo que viene a continuación, lógicamente. Vamos a matarle, como digo, al Colecista de Pieles. Es más peligroso en cuanto a su tamaño que puede alcanzar. Y esto es un 2-2 que sin más lo vamos a poder bloquear tranquilamente el siguiente turno. Bueno, estamos pagando bastantes vidas. No me gusta pagar tantas vidas contra un mazo agro. Contra bichos, contra criaturas es generalmente mejor jugar Turro en Pechitos Rul como 4-4, ¿no? Para que pueda hacer mejor los bloqueos. Uh, aquí... Aquí él debe de estar un poquito en problemas. Por si tiene que jugar en su fase principal una vez, quiere decir que no tiene tierra. Pues los Rompechitos Rul son bastante buenos contra él, seguro. El Ceratops... Lo podríamos jugar ya. Nos falta un mana rojo para poder jugar Filoascua, así que voy a jugar Montaña por ese motivo. Venga, va, metamos el Ceratops. También un poco pensando en la eficiencia de maná. O sea, es decir, pega uno más. Aprovechamos todo el maná. Nos puede quedar un mana libre para el siguiente turno. Por cierto, hago la cuarta tierra. Yo me estaba temiendo que jugase algo tipo Bestia Buscada o algo por el estilo. No ha sido el caso. Pero vamos, si juega Bestia Buscada la tenemos que bloquear y punto. La bloqueamos con nuestro Ceratops, hacemos el intercambio y listo. Es tontería de comerte cuatro porque luego a la vuelta, si él quiere, te puede bloquear a tu Ceratops y lo pierdes igual. Pero te has comido cuatro por el camino. ¿Ha cogido otra tierra? Qué raro. Quinta tierra. A lo mejor quiere llegar al Engendro Escargano. Lo voy a dejar para después, yo creo, el Regisauri. Ahora tenemos un buen ataque. Voy a atacar con los dos. Lo digo porque incluso podemos darle a arrollar si queremos. Es un ataque de nueve. Si chumbloquea podemos darle a arrollar, como digo. Tenemos un Rompechizurul. Vamos a darle a arrollar. Tenemos Gigantaplasta Huesos. ¿Veis? Este mazo tiene un... Vale, el intercambio nos vale. O sea, no me importa. Le siguen pasando tres de daño a él. Está en siete. Crece ese coleccionista de pieles. Metemos otro Rompechizurul. Seguramente la última carta que juguemos sea el Regisauri. ¿Veis lo que estaba comentando? Tiene un peso de mana altísimo este mazo. No sé cómo consiguió hacer que funcionase. Vale, he jugado como cinco o cinco. Hemos robado la carta perfecta. Porque ahora ya si bloqueé como bloqueé... Pierde la partida, creo. Pegamos doce arrollando. Tiene que bloquear con los dos si no quiere morir. Sabe que tenemos un Coloso. Si no, el ataque no tendría sentido. Ey, si le hubiese dado, me he equivocado. Ah, pero matábamos igual, vale. Le tenía que haber dado el más cuatro o más dos al no bloqueado. Y también hacíamos ocho. Hacíamos ocho igualmente, vale. De las dos maneras. Solo que de esta manera matábamos el Escargan Hellkite. El engendro Escargano. No lo he pensado, eh. No he mirado, no he echado ni las cuentas. No me he fijado mucho. Ya sabéis que cuando estoy hablando ahí delante de la cámara, no me fijo mucho en las jugadas. Y no me di cuenta de que le matábamos automáticamente. Con ese... Dándole más cuatro o más dos al otro. Pero también al primero, al que le he dado yo. Y además le matábamos el engendro Escargano. Así que bueno. Nos podría haber costado la partida. Ese tipo de cosas hay que tener cuidado con ellas. Hay que fijarse, ¿vale? Ya sabéis que bueno, estas pachanguitas... No me estreso mucho. Intento jugar por diversión y ya está. ¡Aj! Es lo que os digo. En la partida anterior hicimos Mulligan. Y esta... Vamos a hacer Mulligan otra vez por el tema de las tierras. En nuestro oponente también ha hecho Mulligan. No sé si estará pasando a lo mejor a todo el mundo o solo es a mí. Pero es que últimamente... Yo hago muchísimos Mulligan. Pero muchísimos. No sé si eso estará pasando también a vosotros. Por eso digo lo de mi mala racha. La mala racha esta última semana. Esta última semana es que no gano una partida, ¿eh? Bueno, alguna gana, lógicamente. Pero... Pero menos de las habituales. Y sobre todo eso. Muchas, muchas, muchas Mulligan. No soy nada de llorar. No soy nada de llorar. Realmente. Pero joder, cuando toca llorar, uno llora un poquito, ¿no? Si jugas a Magic tienes que llorar un poquito. Ah, es una Esper. Es un mal Pairing. Lleva muchísimo Remóval. Y hemos salido súper lento. Bueno, hemos salido súper lento. Espérate que podamos jugar alguna criatura en algún momento. Porque tenemos tres tierras. ¿Él también se ha quedado atascado? No, de momento no. De momento lo que no tiene es mana blanco. Ni nosotros nada. Bueno, ojo con las bestias buscadas, ¿eh? Las puede matar solo con juramento... Con ira de caída, nada más este mazo. O bueno, con la destrucción también... El encantamiento ese que hace sacrificar permanentes. Parece, parece que va a sacar mana blanco. Para un Teferi. Vale. Cruzad los dedos para robar tierra y matar ese Teferi con la bestia buscada. Nos vamos a reír. Se sube la bola de cristal. Iba a decir el huevo. Mmm. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que lleva juramento de caída. Y si justo robar el de mura y hace juramento de caída y me mata el 3-3... El Teferi va a morir el siguiente turno, sí o sí, ¿vale? Vale, pues no. Pero si robamos tierra... Ahí está. Cuarto terreno aplastador consecutivo. Si podíamos meter una bestia buscada... Es que yo lo he hecho por eso. Si podíamos meter una bestia buscada... El Teferi va a estar muerto igualmente. Entonces no me preocupaba matar el Teferi inmediatamente. Me preocupaba poder hacer esto. Joder, nos hemos robado los cuatro terrenos aplastados. Me ha pasado todos los días robarte las cuatro cartas iguales. Póker. Póker de terreno aplastador. Hemos ganado. Deberíamos haber ganado ya. Ah, el oponente concede. Le quedaban 12 vidas. Y bueno, la verdad es que teníamos también el Coloso más cuatro más dos. Estaba muy cerca de morir. Nada, los dos hemos hecho Mulligan y no era la mejor partida de Mulligan. Vamos a echar otra partida más. Venga, va. Vamos a echar la tercera. Como se ve sea habitual, siempre solemos hacer tres o cuatro partidas. Al menos una tercera partida seguro que va a caer. Bueno, iba a decir que hemos tenido suerte. Yo creo que sí, que un poquito de suerte hemos tenido estas dos partidas para haberlas ganado. Aunque hemos hecho Mulligan en las dos. O sea que la suerte es relativa, ¿no? Bueno, vamos a ver contra qué molaría enfrentarnos. Pues bueno, una baraja de Oko y Nisa estaría bien para ver un poco cómo se enfrenta a ese tipo de mazos, ¿no? Salimos nosotros, lo cual es muy buenas noticias. Y tenemos los tres colores que necesitamos. Tenemos una Juerguista de Rex Maddy para mejorar nuestra mano. Así que lo tenemos todo, básicamente. Si el oponente hace Mulligan otra vez, ya podríamos decir que aquí está pasando algo en el juego desde el último parche. Es que ya os digo, llevo una semana que todo el rato son Mulligans y Mulligans todo el rato por parte de los dos jugadores. Especialmente yo. Pero mis oponentes también, sinceramente. Vamos a jugar Tierra Girada. Ver una tierra a Golgari le va a hacer pensar que es una Golgari de aventuras. Y no lo es. Supongo, ¿eh? Supongo que... Veis, por ejemplo, él tiene que saber a qué se enfrenta cuando tira una vía una vez. Porque puede cambiar la decisión de lo que tú pillas con este hechizo instantáneo, ¿no? Entonces por eso... Vale, bestia buscada. Perfecto. Vale, pues ya sabemos qué mazo es. Es una Grul. Es una Grul agresiva. Nos falta el segundo bosque. Nos sobran los pantanos. Es decir, de nada me sirve llegar a cuatro de manas si no tenemos dos bosques. Así que me voy a descartar este pantano. Y robamos otra bestia buscada, por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Justo diciendo, no puedo jugar la bestia buscada. Ah, no, pues toma. Otra. Yo creo que el juego a veces... A veces te oye o... Tiene un coloso. Me parece perfecto que gaste un coloso y el turno en eso. Me parece perfecto. Luego más adelante, en los momentos clave que luchen sus criaturas y las nuestras... No lo tendrá. ¡Ojo! Me la voy a jugar. Me la juego un poquito al Regisabro Pútrido. Porque es un bloqueador ineludible para él. Y un ataque de 7 y 4-11 si quieres. Pero vamos a meter bestia buscada en el siguiente turno. Me descarto una. Metemos bestia buscada. Y en el siguiente turno, incluso antes de robar, podemos tirar el coloso con la habilidad de esto en la pila. Y no nos lo descartamos. Y ganamos la partida, a lo mejor. Creo que es el momento de jugarlo así, ¿eh? Y por cierto, hemos robado el segundo bosque, el segundo verde para la bestia buscada. A ver, si él se queda atrás con dos tierras, que se despida. O sea, ha perdido la partida. Si se queda atrás con dos tierras. O sea, si no hace ahora, por ejemplo, tierra y rompechizos Rul, por ejemplo. Tierra más 4-4 ha perdido, claro. Si se hace tierra y rompechizos Rul, pues la cosa está ahí, ahí. Pensad una cosa, que el Regisario Putrilo con esto pega de 11 arrollando y le quedan solo 16. Bueno, es posible que nuestro oponente haya hecho la de apago el juego y me voy enfadado. Es posible. Porque se le ha pasado el turno. Sí, parece que no está. Bueno, pues hemos ganado las tres partidas con el mazo de Caleb Durward. A pesar de haber hecho Mulligan en las dos primeras partidas, a nuestros oponentes tampoco les ha salido la crema. Pero digo, ¿no notáis eso últimamente? Desde la última actualización, como que los mazos no funcionan. Como que todos se te atascan de tierras o haces muchísimos Mulligans porque te salen manos muy injugables totalmente todo el rato. Pues una cosa que últimamente, yo esta última semana la he notado en exceso. Me está sorprendiendo que ocurra tan a menudo. No sé qué deciros, la verdad. Este oponente se ha enfadado y se ha ido, lo cual es la peor cosa que podéis hacer en este juego. Es eso, porque hasta que no pasen X minutos, a lo mejor ya el juego le hace perder. A ver, no, le quedan cero relojitos. Pero creo que ahora tenemos que esperar a que... A ver, él está jugando porque se han iluminado sus... No, se han iluminado las cartas yo creo porque ya el juego le iba a echar. Bueno, pues un mazo que me gusta, bastante divertido. Hoy va a quedar el vídeo más corto, pero porque como sabéis estoy de vacaciones, así que este vídeo ha quedado grabado previamente. Y tengo que grabar varios y va a quedar así. Quiero que tengáis contenido todos los días diferente, variado. Y es la mejor forma de hacerlo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!